¿Qué tal, amigos de Vida de Sanredi, Facción Rebelde? Bueno, pues ya se acerca la Euskal. Y junto con la Euskal, que el año pasado, bueno, entre la pandemia y el año que no hemos podido por el feliz nacimiento de bebés, pues ya son algún tiempo sin Euskal. Y apetece Euskal. ¿Sabéis qué pasa? Que estamos todos tan metidos en nuestros trabajos y en nuestras ocupaciones que no hemos tenido tiempo de hipearnos. De hecho, sé que los amigos de Cacharreo Geek pues por ahí tienen ya pensado hacer una quedada. Y procede. Procede a hacer esa quedada. La cosa es que no sé si voy a poder, porque como no sea hoy, que es miércoles, mañana jueves tengo una reunión y el viernes ya estamos de camino la mitad. Estoy pensando más o menos qué es lo que me voy a llevar a la Euskal pensando en algo práctico. Primero, no voy a llevar el PC de sobremesa porque no voy en coche. Voy a ir en autobús por comodidad y por dinerito. Y además ya tengo los billetes de autobús sacados desde hace tiempo. Así que me voy a llevar el MacBook Pro y estoy pensando en llevarme la Surface Go 3, que es esta de aquí. ¿Por qué la Surface Go? Por supuesto, el micrófono Zoom H5, que me ha acompañado, mi cámara, mi webcam Logitech C920 y no sé cuánto, que son equipos que ya me han acompañado otras Euskal. Y, por supuesto, la idea es emitir 24-7. Es decir, cada vez que esté en la Euskal, estaré emitiendo en directo. El que quiera pasearse para hablar, podrá hacerlo. Por ejemplo, el que quiera intervenir en el directo, también podrá hacerlo en el chat, porque estaré emitiendo por YouTube. Si puedo, también estaré emitiendo por Instagram, por si alguien quiere, ya que algunos me seguís por Instagram, pero la mayoría funcionáis por YouTube Live, que es lo ideal. Macbook Pro, Surface Go y no sé si llevarme alguna tablet más, la Huawei, a lo mejor, llevarme la Huawei. La tablet china que compré, que ya la tengo vendida, ya hay un comprador por ahí que se interesó y se la tengo reservada. Y la Huawei, si alguien la quiere comprar, pues me la llevaré para el que le interese. ¿Por qué la Surface Go? Quizá la Surface Go me la lleve a modo tableta. ¿Por qué? Por las posibilidades que tiene a nivel de conexión. Por ejemplo, este micrófono, el Rode Wireless, es un fantástico micrófono inalámbrico, me permite moverme, irme de un lado a otro, irme a la otra punta de la habitación y sigue grabando en todo momento. Súper bien, ahora estoy en la otra punta, ni siquiera me veis. Pues el hecho de tener un micro inalámbrico me parece sumamente interesante. Que, por cierto, me debería llevar otros micrófonos para conectarlos al Zoom H5. Eso sería interesante. ¿Qué más? También estaría interesante, pues por ejemplo, bueno, la otra cosa que me gusta de esto es la cámara. Me parece que la Surface tienen unas cámaras, es verdad que el gobierno de los Estados Unidos las activa y las desactiva a su antojo, como ya pasó con un problema de seguridad que fue curioso, que todas las webcams de la Surface dejaron de funcionar a la vez, en todo el mundo. Que todo dice, ah, ¿qué pasó ahí? Pues pasó lo que pasó. Pero es un buen hardware y me parece un hardware muy muy útil y tiene su puertecito. Esta tiene solo un puerto USB-C, pero eso es muy interesante. Y luego la Mac, pues es un equipo que es un equipo muy potente con sus 16 GB de RAM y sus 512 SSD. Así que va a ser un equipo curioso. Muchas ganas de empezar, de ver al amigo Abel, de ver al amigo Andrés Ramos y a Fernando y, bueno, todos los que soléis acercaros por ahí. Hace poco, saliendo del trabajo, se acercó un chaval a mí que me dice, te saludé en la Euska, el converso. Ostras, pues nada. Espero que todos los que estéis por la Euska los acerquéis. Ya os diré dónde está mi puesto para que el que quiera acercarse a saludar, pues me encantará. Me encantará saludar y si quiere salir en el directo, pues que salga en el directo. ¡Ah! Amigos, la Euska vuelve. El amigo Andrés Ramos pensaba que iba a caer en un iPhone. Pero después de lo último que ocurrió, ¿os acordáis que modifiqué la región de mi Samsung y ahora puedo grabar llamadas? Cosa que para mí es imprescindible. Tan imprescindible que ya no hay marcha atrás. Aparte de tener Zero Tier plenamente integrado con la VPN de Zero Tier y tener mis equipos accesibles, el Kit Xeon accesible, eso para mí es fundamental. Así que no way out. No hay salida que Samsung y que Android. Súper contento. Y mira que mi S22 tiene un problema en la pantalla que ya creo que ya me pasó la garantía y ya no lo voy a llevar a arreglar, pero no me molesta, ya me he acostumbrado a él y lo tendré hasta que se caiga a cachos. O hasta que el S23 Ultra baje muchísimo de precio. Esa es otra opción. Así que bueno, amigos, aquí reportando desde Vidas en Red, cuartel general de Vidas en Red, en una pequeña pausa antes de seguir con mis intensas ocupaciones que me tienen pegado a la pantalla día y noche. Dentro de poco me tienen que operar de la catarata que me ha salido y que me ha disminuido la visión en el ojo izquierdo bastante. Intentar estar blogueando en todo momento y subiendo la Vidas en Red. Pero también os recuerdo que hay mucho contenido de Vidas en Red que no está en YouTube y que no está en Twitter y que solo está en el canal de Telegram. De hecho, en el canal de Telegram de difusión acabo de subir un vídeo hablando de una cosa muy interesante, el VPN de Google Home. Esto, fíjate, esto te pones a hablar y al final se te ocurren las cosas. Aquellos que tengáis contratado Google Home, no, Google One, Oni, Google One, pues, si contratas el plan de almacenamiento de Google One, el barato, que creo que son 20 gigas y que son dos euros y pico al mes, una cosa así, bueno, no, menos, porque yo pago al año 19 euros. Pues, tiene integrado un VPN, un VPN de Google. Lo utilizo en el teléfono y es súper cómodo para cuando te conectas a una wifi pública. El otro día, ayer, fui a comprar a mediodía algunas cositas para la oficina de comer y me metí en el Carrefour, en un Carrefour que hay cerca de mi oficina y no había cobertura en ese Carrefour. Me dio por mirar, digo, bueno, voy a mirar a ver qué es lo que tienen y mira tú por dónde tenían una una red wifi abierta para clientes y estaba escuchando a tejedor, a tejedor lo oigo, lo escucho cuando voy a comprar a mediodía para comprar alguna cosa a la hora de comer y como se me interrumpió al perder la conexión 4G, 5G utilicé el wifi de Carrefour y ahí me viene bien tener mi VPN activado que contraté el de CyberGhost pero el de CyberGhost lo compré por tres meses y al final y lo compré simplemente para darme de alta en YouTube Premium que ya lo tengo gracias Vietnam la pregunta era si podía tener Google One el VPN de Google en Windows y sí hay un cliente de Google One para Windows súper útil súper interesante ¿y por qué quiero tener eso? pues bueno porque hay un equipo que tengo que es el Xeon el KitXeon que lo tengo conectado a Torrent y no me interesa que la IP del KitXeon sea pública porque no quiero que ciertas productoras de películas se molesten porque descargo películas que no me interesan aunque yo todo lo que descargo lo descargo en blanco y negro bueno quiero tener ese equipo conectado a la red y transmitiendo datos como tengo Zero Tier la VPN de Zero Tier y con Qubit Torrent pues puedo acceder desde cualquier equipo conectarme o bien por escritorio remoto o bien en la IP del cliente de Torrent una de las cosas buenas que tiene una VPN es que hay servicios como escritorio remoto el cliente de BitTorrent me puedo conectar vía web desde una tablet un teléfono un ordenador lo que sea y también me interesa mucho conectarme desde para la cámara la cámara de videovigilancia que tengo grabando cosas y guardándolo en el NAS súper contento así que bueno bien Google One que tienes VPN integrado en tu servicio espero que más espero sinceramente que mejoren es decir que Google siga mejorando las cosas que ofrece a la gente que pagamos cuotas mensuales piadosa y religiosamente por ejemplo no sería mala idea que tanto OneDrive como Google One aumentaran el almacenamiento por ejemplo OneDrive ofrece un terabyte ¿por qué no ofrecen dos terabytes como ofrece Dropbox por el mismo precio? espero que OneDrive aumente porque yo ya tengo ahora mismo de almacenamiento 860 gigas de archivos personales en OneDrive y ya me estoy poniendo nervioso así que bueno amigos grabado con la cámara frontal de la Surface y y con el Rode recordad también que tengo un canal en Odyssey donde subo estos vídeos y en Telegram donde también subo estos vídeos saludos y respeto a todos y hasta pronto nos vemos en la Euskal ya queda menos y nos vemos en la Euskal